La Biblia dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Y oraba esta mañana que mi anhelo es desatar sobre usted Sobre cada uno de ustedes y su familia La plenitud de la bendición de Dios completa Para que le empieces a vivir más intensamente todavía Más lleno del cielo Ahora, el Señor me dijo necesitan entender todo lo que yo compré para ellos Todo lo que Dios preparó para nosotros Así que hoy quiero compartirle Y cuando estaba orando el Señor me dijo Quiero que desates sobre ellos bendición plena Que reciban bendiciones, que reciban herencia y que reciban recompensas Bendiciones, herencia y recompensas Y me encantó Y oré así Le dije Señor Y por los mayorcitos también puedo orar eso o no Dijo claro que sí Yo quiero desatar sobre usted Doy bendiciones, herencia y recompensas ¿Cuál de los tres quiere? Las tres quiere Así que Lo importante es que esa bendición viene en fe Y la fe viene por el entender el rema de Dios Le voy a hablar Libyanito sobre bendiciones y herencia Porque ya las conoce Pero quiero que usted se prepare Porque yo quiero hacer esa triple bendición sobre usted Así que Bendiciones, herencia y recompensas Bendiciones Las bendiciones tienen que ver Con el favor de Dios La gracia de Dios El favor de Dios sobre nosotros ¿Sabe? El favor de Dios Es estar alineado con Dios Y que Dios me mire con agrado ¿Sabes qué? Lo que perdió Adán Cuando entró el pecado Fue el favor de Dios Antes Dios le dijo Coman lo que quieran Después había un ángel Con una espada de fuego Que se revolvía Y no los dejaba entrar Es un cambio Y cuando Dios comenzó a revelarse Al pueblo hebreo Empezó a manifestarse Ellos entendían Que lo que necesitaban Era el favor de Dios La gracia sobre ellos Por eso muchas veces Cuando le tenían que pedir algo Lo hizo Abraham Lo hizo Moisés Lo hicieron los que hablaron con Dios Decían Señor Si he hallado gracia en tus ojos Por favor Acompáñame a donde voy Si he hallado gracia Te pido tal cosa Si me estás mirando Con buena gana Y con sonrisa Y hay bondad Tuya hacia mí Entonces quiero eso La gracia es algo O ese favor de Dios Es ese Dios de mi lado Dios está de mi lado Entonces si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Eso es gracia Eso es favor de Dios Amén Eso es favor de Dios Le cuento a los padres Que a veces se incomodan Cuando tienen los bebés incómodos Primero que hay que entenderlo Pobrecitos Porque el lugarcito que tienen Es de 30 por 30 Ahí entre usted Y el respaldo de adelante Por eso hemos preparado Un lugar especial Ahí arriba Donde las mamás pueden ir Y les van a servir Cosas frescas Les van a servir Té Tienen agua para mamadera Tienen para hacer juguito Y hay juegos Hay goma eva en el piso Porque los chicos jueguen Y desde ahí Las madres pueden escuchar Observando a su bebé Hay maestras que ayudan También ahí Hay juguetes Para todos los tamaños Hay dibujitos animados Etcétera Entonces A veces me olvido De anunciarlo Antes de la prédica Pero le dejo avisado Hay un chico encargado Que estaba encargado De hacerme acordar Ahí me pegó un grito Y le dije Sí, ahora me acuerdo Vuelvo al favor de Dios El favor de Dios Es algo Que se lo puede tener O que se lo puede perder Por eso Antes de pedir algo Preguntaban Señor Si haya dado gracia Yo te pido esto Si no está con el favor Mejor ni te abro la boca Ahora Se puede perder En Isaías 63 Dice Mas ellos Él perdió el favor El favor de Dios Para ganarlo Para usted Y para mí ¿Sabe qué? Él vino a buscar Un mundo que estaba Fuera del favor de Dios Fuera de la gracia De Dios Y entonces Él caminó Bajo la gracia De Dios Todos los días De su vida Y de su ministerio Pero cuando Él completó la obra Y como cordero Fue A la A la cruz Él en ese momento Se entregaba Para ser castigado Por nosotros Y él recibió El dolor El golpe Y todo lo que dice Isaías 63 Sobre él Y recibió Inclusive El dolor De nuestras enfermedades Para liberarnos De nuestras enfermedades Él fue hecho Maldición Para que usted Tenga bendición Pero en un momento Él dijo Padre ¿Por qué me has Abandonado? Por primera vez En toda la eternidad Desde la eternidad Pasada Hasta ese instante Él había sentido Que perdió el favor Pero no porque Dios se haya enojado Con él Sino porque Ese fue el momento En que El Señor Cargó sobre él Todos tus errores Tus culpas Las mías Y nuestras faltas Las cargó Sobre él Y entonces El que tenía La perfecta santidad Estaba cargando La mugre De toda la humanidad Y en ese instante Por un momento El Señor Se separó de él Para que él Pueda cargar eso Ahora Él tuvo ese Desprendimiento Por supuesto Que inmediatamente Él tomó victoria Venció al diablo Venció a la muerte Venció al pecado Y él Fue levantado Y sentado A la derecha Del padre Fue sentado En el trono Pero Él hizo eso Para devolvernos La gracia Que habíamos perdido El favor De Dios En nosotros Desde ese momento Los que caminamos Bajo el efecto De la cruz Volvemos A recibir La gracia De la relación Con Dios Los cristianos No necesitamos Decirle Señor Si hoy he hallado Gracia Sino que ahora Tenemos entrada Libre al trono De la gracia Por el cuerpo Partido De Jesucristo Y el favor Está de nuestro lado Lo que nosotros Tenemos que aprender Es a valorar eso Y no perder La gracia Del Señor Sino caminar Alineado Bajo el favor De Dios Cuando está Bajo el favor De Dios Él va adelante Tuyo y pelea Cuando está Bajo el favor De Dios Él sopla Desde atrás Con viento A favor Para que todo Te vaya bien Cuando estás Bajo el favor De Dios Entonces siempre Que vas a Él Vas a encontrar El corazón Tierno Y amable De Dios Con nosotros El apóstol Pablo Entendía esto Y decía En un momento Cuando le escribía A la iglesia De Galacia Pues busco ahora El favor De los hombres O el de Dios Y él dijo Si quisiera Agradar a los hombres No podría estar Sirviendo a Dios Él sabía Que su manera De servir a Dios Era recibiendo El favor De Dios Así que La expresión De David Fue muy fuerte Para explicar Lo que sucede Cuando un hombre Tiene el favor De Dios O no lo tiene En el Salmo 30 Dice Tu favor Oh Señor Me hizo tan firme Como una montaña Después Te apartaste De mí Y quedé Destrozado Tu favor Me hizo firme Como una montaña Pero cuando Te separaste De mí Quedé Destrozado Dice David En el Salmo 30 Versículo 7 Sabes Si nosotros No tuviésemos La gracia De Dios Activando El favor De Dios En nosotros Realmente Estaríamos Hechos Pedazos Pero es Por la gracia Por el favor Que Dios Nos sostiene Y yo oro Para que La gracia Del Señor Este siempre Dice El saludo De Pablo Era el amor Del Padre La gracia Del Señor Jesucristo Y la comunión Del Espíritu Santo Sean siempre Con todos ustedes Entonces Es Jesucristo Marca Que yo tengo El favor De Dios Siempre No necesito Pararme Como los hebreos A decir Señor Ey Señor Si he hallado Gracia Ahora Dios Dijo Los llamaré Amigos Son hijos Tienen entrada Libre Al que a mi viene Yo no lo he hecho Fuera Eso es favor De Dios Y gracia De Dios Y oro Para que hoy Se active Una relación Tan fresca Con Dios Que nunca La culpa O la condenación Del diablo Te afecte Sino que siempre Corras a Dios Y sepas Que el trono De la gracia Está abierto Para ti Alguien me dice Un amén Para que yo sepa Que estás entendiendo Aleluya Entonces Dice Hebreos 4 En la palabra De Dios Para todos Entonces Acerquémonos Con confianza Al trono De Dios Que es generoso Allí Recibiremos Su compasión Y su bondad Para ayudarnos Cuando lo necesitamos Ese es el favor De Dios A veces No lo recibimos Porque no lo valoramos A veces Cuando dice Alguien No, no Yo me cuido Y peleo Con toda mi alma Para no fallarle A Dios Yo porque temo A Dios No lo hago Ah, temes Que te mate No, porque yo sé Que si voy a él En misericordia Me va a perdonar ¿Y qué temor Entonces tenés? Tengo temor A alejarlo Tengo temor A enfriar mi relación A apagar el espíritu Que está en mí Tengo temor A perder La frescura Del favor de Dios ¿Así o no? Así que Quiero activar Sobre usted Favor de Dios Segundo Cuando oremos Voy a activar Herencia 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 La palabra dice Pues no habéis recibido El espíritu De esclavitud Para estar Otra vez En temor Sino que habéis Te voy a leer Todos los versículos De largo Para que veas Que es un solo párrafo Y que todo lo que estoy Leyendo Está conectado O sea Que lo que estoy Leyendo aquí Es la base Para lo que te voy A seguir leyendo Adelante Para que entiendas El 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 mensaje Completo Pues no habéis Recibido El espíritu De esclavitud Para estar Otra vez En temor Sino que han recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Ese mismo Ese mismo espíritu Da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos de Dios Y si somos hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Si es que Padecemos Juntamente Con Él Sin bajar Los brazos Dice la escritura O sea que Nuestra Nuestra herencia La vamos a disfrutar Plenamente En el cielo Pero tenemos El anticipo De la herencia Que es el Espíritu Santo En la tierra Ejecutando Todas las victorias De la cruz Para sostenernos A nosotros Mientras estamos En la tierra Hasta que vayamos A su presencia Donde vamos A recibir La plenitud Así que dice Que El Espíritu Santo Es la garantía De que ya tenemos Nuestra herencia Ahora Que opera La herencia Aquí en la tierra Que significa Que yo he recibido La garantía Significa Que todo lo que La cruz conquistó Yo soy Coheredero Con Cristo De esa victoria Que Él conquistó Así que Si Cristo Venció A la maldición Mi herencia Es estar libre De maldición Y estar bendecido Si Cristo Conquistó Sanidad De física Porque por su llaga Fuimos nosotros Curados Mi herencia Aquí en la tierra Es estar sano Y tener La unción Para sanar A otros También Si yo estoy En Cristo Y creo en el Señor Él conquistó En la cruz Para mí Que yo sea sanado De las heridas De mi alma Y de mi corazón Él en ese momento Dice que su alma Estaba angustiada Hasta la muerte Y que su ser interior Su alma Se derritía Dentro de Él Describe el Salmo Es porque nosotros Tenemos ánimos sólidos Siempre Dios Va a sostenernos Por dentro Porque Él lo conquistó En la cruz Esa es nuestra herencia Nuestra herencia También Es la llenura Del Espíritu Santo Lleno 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 Del Espíritu Santo Cuando usted está Lleno del Espíritu Santo Usted se mueve Con Dios A donde vaya Es parte De nuestra herencia Tengo a Dios No porque me lo merezco Tengo llenura Del Espíritu Santo No porque yo Me la merezca La haya comprado La tengo Porque Cristo Conquistó eso para mí Y yo soy coheredero Y por gracia Sin haber hecho nada Yo recibo La herencia De la llenura En el Espíritu Santo El tema es que Cuando no entendemos El valor de esa herencia No nos preocupamos Por estar llenos Del Espíritu Santo Tenemos el derecho Hacerlo Tenemos la libertad Él tiene el deseo De llenarnos Pero si no Hemos entendido La importancia De la llenura Del Espíritu En nosotros Entonces vamos a Recibir La herencia Por gotas Toda la abundancia De Dios Es suya Y tenemos Ya el anticipo Y la garantía De nuestra herencia En el Espíritu Santo Si voy Si voy más allá Mi herencia También es Mi llamado A hacer lo que Dios quiere Que haga Y entonces Dios te entrega Un manto De respaldo Que se llama Unción Que también Es parte De tu herencia Y Dios te entrega Dones Que vienen Del Espíritu Santo Que son parte De tu herencia Porque es lo que Él conquistó En la cruz Y entonces Él te regala Cosas para el alma Tú Paz interior Es una herencia Yo les doy Mi paz Yo les dejo Mi paz Yo no la doy Como el mundo La da Así que nunca Se turba El corazón De ustedes Ni tengan miedo Paz de Dios También El gozo De Dios Dice Les digo Estas cosas Para que mi gozo Esté en ustedes Es una herencia Es una herencia El ser feliz En Dios Es una herencia Vivir la plenitud En tu casa En tu vida En tu familia Y en cada área Sabes Cuando Tienes la herencia Del Espíritu Santo Los enfrentamientos Con el infierno Son diferentes Porque mi herencia Como coheredero Y como hijo Es que el Espíritu Santo Activa en mí La autoridad Yo puedo gritarle Mil cosas al diablo Y puede no Darme ni la hora Pero si yo estoy Viviendo mi herencia Y estoy lleno Del Espíritu Santo Sin que le diga nada Lo miro feo Le levanto el dedo Y el diablo Sale corriendo Porque tengo La autoridad Sobre mí Porque es mi herencia Tener autoridad El Señor Lo venció Y como yo Como heredero Soy dueño De ese lugar Sabes Cuando usted Es heredero De algo Usted no peleó Por eso No sabe Cuánto costó Comprarlo Pero es suyo Estaba orando Por alguien A quien el Señor Le activó Hace poco Una herencia Que estaba perdida Por ahí Y en un montón De propiedades Que incluye un campo Y dice Uy piso No siento Como que es mío Porque esto Nunca supe Que estaba Ni que existía Y sabes que es A veces Nos pasa Si no tenemos La revelación Por eso El apóstol Pablo Decía Yo quiero Que se les Abran los ojos Del entendimiento Ustedes Para que conozcan La esperanza Que está adelante Y para que sepan Cuál Cuáles son Las riquezas De la gloria De tu herencia Porque cuando la ves La querés Y cuando la querés Dios La empezás A anhelar Y a pedir Y entonces Dios dice Hijo Voy a desatar Y activar Toda tu herencia En la tierra Y te preparo Para que cuando Vengas aquí Te de la plenitud De la herencia ¿Cuál es la herencia En el cielo? Ese todo El reino Es tuyo Dice No temáis Manada pequeña Porque a mi padre Les dio placer Entregarles el reino Pero mientras tanto Aquí en la tierra Yo quiero toda La herencia Que me corresponde En el nombre De Jesús Así que desde ahora Quiero Voy a orar Para que desde ahora Camines en el favor De Dios Para que camines Con ese viento De Dios Que te hace correr Sin cansarte Porque Él es el Que te va llevando Y Él va adelante Abriendo camino Quiero orar Por vos también Para que se active La plenitud De tu herencia Y la recibas Vos y tu casa Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Así como hay personas Que heredan La maldición De sus padres La miseria Que el vicio De sus padres Les trajo La violencia Que aprendieron En sus casas Y después tienen Maldiciones En sus hogares Yo declaro Que nosotros Como herederos De la bendición De la herencia De Dios Vamos a activar Una herencia De bendición Sobre nuestros hijos Y ellos van a ver Y van a vivir Y van a disfrutar La plenitud De la bendición De Dios Como gente bendecida Lo declaro En el nombre De Jesús Si usted lo recibe Y lo cree Y lo toma En el nombre De Jesús Aleluya Activo la bendición En el favor De Dios Activo la herencia Y también Quiero activar La recompensa De Dios Recompensa De Dios ¿Sabe? Me acuerdo Que antes Estaban de moda Las películas Del oeste Ahora hay pocas Muy buenas Pero antes Era Muy comunes Y siempre aparecían Los cazadores De recompensas Sé que ahora También hay En el siglo XXI Hay cazadores De recompensas Digo Señor Enseñanos A ser sabios Para tener tu corazón Y ser cazadores De las recompensas De Dios Para nosotros Galatas 6 Dice No se engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también segará Eso también cosechará Nuestras acciones Generan Son semillas Que generan O una buena cosecha O una cosecha Complicada Ahora Si estás caminando De acuerdo a la palabra De Dios Dios le dijo Josué Entonces harás Prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Eso es la cosecha Por activarte En caminar De acuerdo a la palabra De Dios Ah pero si yo quiero Vivo como quiero Viva como usted quiera Pero Tenés que saber Que estás sembrando semillas Que te van a dar Cosechas amargas Cosechas dolorosas Cosechas frustrantes Así que Todo lo que el hombre Siembra Eso va a cosechar Dice la palabra Ahora Jesús dice Yo conozco tus obras Yo sé lo que estás haciendo Nada de lo que hagas Va a quedar sin recompensa Y los que caminamos con Dios Hacemos muchas cosas Que nadie ve Oraciones en silencio Ayudamos gente Sin que nadie se entere A veces ni la propia persona Sabe que los estamos ayudando Pero Dios dice Nada de eso va a quedar Sin recompensa El Señor Declara en Isaías 40 He aquí que Jehová El Señor Vendrá con poder Y su brazo Señoreará He aquí Que su recompensa Viene con Él Y su paga Delante de su rostro En esta segunda venida Cuando el Señor Está viniendo Él viene derramando Antes de su llegada La recompensa A cada uno Es un tiempo Donde Dios Va a desatar Recompensa Va a desatar Para aquellos Que estaban torcidos La recompensa Y los que están En bendición La recompensa De la bendición Algunos creen Que es gratis Que es gratis Desafiar a Dios Burlarse de Dios Perseguir a los hijos De Dios Hacerle bullying A los hijos de Dios Pero sabes No es gratis Pararse delante de Dios Y desafiarlo Si no se arrepienten Cuando Dios Le da la oportunidad Van a tener recompensa Dice He aquí Con tus ojos Mirarás Dice Salmo 91 He aquí Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Así que yo voy A ver mi recompensa Y voy a ver La recompensa También de aquellos Que no quieren Doblegarse al Señor Y quieren estorbar Su venida ¿Me sigue o no? Aleluya Isaías 62 También declara Dice He aquí Que Jehová hizo oír Hasta lo último De la tierra Y grita Digan a la hija De Sion O sea A los hijos de Dios He aquí Viene tu Salvador He aquí Su recompensa Con él Y delante de él Su obra Pastor Pero eso es Antiguo Testamento Yo quiero Ahora Lo de ahora Lo de Nuevo Testamento En Apocalipsis Dios dice Finalizando He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según Sea Sus obras Uy que se viene Prepárese Usted va a tener Toda la bendición De su herencia Usted va a tener Toda la bendición Que se haya ganado En Dios Por su búsqueda Por el favor De Dios Y a todo eso Cuando usted Está coronado De bendiciones Dios va a soltar Las recompensas Sobre usted Por todas las cosas Que hizo Yo quiero decirle Que acá hay personas Que a veces Estuvieron orando Años Para que un hijo Salga de la droga Y sigue orando Y todavía no vio nada Tranquila La recompensa Será grande No solo vas a ver El fruto De lo que estás orando Sino que vas a ver Que Dios viene Con una bendición Grande Muy grande Muy grande Aleluya Dice En el libro De proverbios Ciertamente El justo Será recompensado En la tierra Ciertamente El justo Será recompensado En la tierra Cuanto más El impío Y el pecador Así que Dios es fiel A veces Dice No te No te enojes A causa de los malignos Cuando veas Que los prosperan Como si Dios No los estuviera viendo Tranquilo Dios Es justo Y lo que estás haciendo Sembrando como bendición Dios te va a respaldar Dios te va a respaldar Hay recompensa Por lo que estás haciendo Hay recompensa Quiero hablarle A los que Hacen cosas Que la gente no ve Son unos héroes Invisibles de Dios Están orando Por la conversión O salvación De su esposo O están orando Por su casa O están Afirmándose en su fe A pesar de que Muchos los hayan Menospreciado en su casa Quiero avisarles Que Dios Está viendo eso Va a responder Porque no hay oración Que Él no responda Y además de eso Viene con recompensa Si te costó No importa Si hubo lágrimas Si hubo cargas Si hubo tristeza Dios viene con recompensa Para ti Hay recompensa Ahora No solamente Las obras de ayudar A otros Tienen recompensa Me puse a mirar En la Biblia Hay muchas cosas Proverbios 24 Dice que Ser sabio En lugar de ser Necio Eso tiene Sabiduría Eso es sabiduría Eso tiene recompensa Proverbios 24 Dice Así será A tu alma El conocimiento De la sabiduría Si la encuentras Tendrás recompensa Y al fin Tu esperanza No se cortará O sea Que hay recompensa Para la sabiduría Le voy a partir Un palo de escoba En la cabeza No Lo voy a perdonar Sabiduría Y Dios dice Hay recompensa Para la sabiduría Hay recompensa Para la sabiduría Encontraste a tu enemigo Caído Necesitado Te persiguió En el trabajo Te quería hacer echar Y el Señor Te protegió Y cuando saliste Está en la ruta Con la goma pinchada Y el te hace señas Así Y cuando te vio Que eras vos Y paraste Y le ayudaste A cambiar la goma Y te subiste Y el otro No entendió nada Y en el auto Te dice Sos un gobo Y el Espíritu Santo Te dice Eres un sabio Hay recompensa Para los que se mueven Con sabiduría Se mueven Con sabiduría La oración La oración O las oraciones También tienen recompensa El Señor Jesús Cuando enseñaba Dijo Cuando ores Entra en tu cuarto Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Como para que nadie Este chusmeando Ni se de cuenta Ni hagas nada A ningún show público Cuando cierres la puerta Ora a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará Te recompensará Públicamente Tus oraciones Serán recompensadas Públicamente Vas a estar orando Por un tema Que nadie sabe Y si alguno lo sabe Hasta se va a reír De lo que estás orando Pero cuando venga Lo van a ver todos Y van a decir Wow A este Dios lo escucha Este tiene favor de Dios Y Dios lo escucha Porque vino La recompensa De Dios De reconocerte Públicamente Lo que estás haciendo Esos son los que Después te dicen Si a vos Que Dios te escucha Podrías pedirle Que me ayude Con esto y con esto ¿Alguna vez le pidieron así? Es porque Dios Lo recompensa en público Y ellos lo están viendo Cuando usted está orando Aleluya ¿Saben? El acto de servir Tiene recompensa Sea a un cristiano Sea a un cristiano Nuevito Sea a un siervo de Dios Siempre tiene recompensa Cuando usted honra Atiende A un cristiano O a un siervo de Dios Dice Mateo Dios Mateo Dios Dice Dios en Mateo 10 El que recibe a un profeta Por cuanto es profeta Recompensa de profeta recibirá Vino alguien Y usted lo atendió Lo recibió Charlo con él O hasta lo alojó en la casa Y vino el profeta Cuando usted está en el cielo Y usted vea Cuando ese profeta Recibe toda esa recompensa Por su trabajo profético Y dice ¡Wow! Señor Cómo lo está bendiciendo Y después dice Tengo todo lo mismo Para vos también Pero yo no hice nada Sí Cuando lo recibiste En tu casa Te hiciste Acredor A la recompensa De profeta Por haberlo servido Dice la palabra Y el que recibe A un justo Lo recibís Porque es hijo de Dios Porque es un buen cristiano Entonces lo atiendo Lo recibo en casa Cena conmigo Dice El que reciba un justo Por cuanto es justo Recompensa de justo Recibirá Aleluya Jesús enseñó en Marcos 9 Cualquiera Que les dé a ustedes Un vaso de agua En mi nombre Porque son de Cristo De cierto les digo Que no perderá Su recompensa Te hizo cruzar la calle Te esperó Y frenó el auto Para que pases caminando Ni sabe Él Simplemente te vio Y sabía que eras De la iglesia Y Dios dice Le tengo una recompensa Guardada Cuando estés en el cielo Y empiecen a darte Esas recompensas También en la tierra Vas a tener de esas Cuando vienes a recompensa Y decís Señor te pasaste ¿Por qué tanto? Hijo Vos perdiste la cuenta De las veces que Hiciste algo por alguien Pero yo las tengo Todas anotadas Y te voy a recompensar Por cada una de esas Con los novitos también Jesús dijo Y cualquiera Que dé A uno de estos pequeñitos Un vaso de agua fría Solamente por cuanto Es discípulo De cierto os digo Que no perderá Su recompensa Cuando servimos al Señor Él dijo No se agranden Porque No son ustedes Los que hacen crecer Una célula Un ministerio El crecimiento Lo da Dios Él dice Dice Pablo Yo planté Apolo regó Pero el crecimiento Lo da Dios Por lo tanto Ni el que planta Es algo Ni el que riega Es algo Sino solo Dios Que da el crecimiento Y entonces Pero entonces Yo te sirvo Pero la gloria es tuya Exactamente Lo entendiste Pero después dice Y el que planta Y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno Recibirá Su recompensa Conforme a su labor No estás haciendo Crecer un ministerio Porque le prediques A alguien O extender el reino No estás haciendo Crecer el reino Estás trabajando Y Dios lo hace crecer Porque es lo que está Pero todo lo que estás haciendo Sobre todo A los que sirven a Dios Predicando a su gente Del trabajo A la gente Donde estás estudiando A las personas Con las que tenés Contacto Cuando estás mostrando Tu testimonio Cuando estás testificando Dios está anotando Y sumando recompensas Para vos Cuando servís a Dios En una célula En una casa de paz Tal vez Ni el líder Te da la orden Y dice A ver No está los papeles Si listo Gracias Ni gracias Por ahí te dice Y vos decís Señor ¿Para qué estoy haciendo Todo esto? Nada de lo que estás haciendo Quedará sin recompensa Porque todo lo que hagas Para Él Recibirá recompensa De Dios Aleluya Ahora Yo estoy sirviendo A Dios Y resulta que Hay algunos de la célula Que no están viniendo Deben estar Algunos estaban bajoneados Otros estaban medio peleados No sé con quién Y me voy a la casa Y lo ayudo Y digo En vez de estar ganando nuevo Estoy con ellos Señor Dios dice Que cuando El fruto de tu trabajo Permanece Vas a recibir Otra recompensa más Dice Mateo 6 Perdón Primero de Corintios 3 Si permaneciere La obra de alguno Cuando sea aprobada Si permaneciere La obra de alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Así que Dios tiene recompensa Para ellos ¿Sabes una cosa? Viene recompensa Por toda la lista Que Dios tiene De tus ofrendas A Dios Y tus diezmos ¿Usted tiene la lista Completa de todo Lo que dio para el Señor? ¿Tiene todo detallado O no? ¿Se acuerda Lo que hizo hace 3 años 5 años Un año atrás En enero ¿Cuánto dio al Señor? ¿Qué le dio? Tiempo, dinero Dios lo tiene anotado Y dice en Mateo 6 Cuando des Hacelo calladito Para que sea Tu limosna en secreto No solo lo que le das A Dios Sino lo que das Ayudando a alguien Cuando alguien Golpeó la puerta De tu casa Y le diste algo Para que tu limosna Que sea en secreto Porque tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Y es muy probable Que sea con abundancia Económica Que Él Te respalde Cuando estuviste Sembrando esas semillas Amén Yo quiero esa recompensa Quiero ser recompensado En la tierra Con la amistad Con Dios Que Él me cuente Todo Que me llame amigo Como quiero activar Eso sobre cada uno De ustedes La alegría Y la paz De Dios Nuyendo La recompensa De Dios Es vida larga Que vivas Muchos 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 años Bien vividos Vigoroso Y fuerte A Salomón Dios Lo recompensó Él pidió Sabiduría Y Dios Le dio la sabiduría Y lo recompensó Con riquezas Sobreabundantes Job Mantuvo su fe A pesar de estar En la peor tormenta Había perdido todo Y el Señor Le regaló Una familia Increíble Y una fortuna Fabulosa Daniel Se negó A comer Los manjares Del Rey Y Dios Lo recompensó Con una Con un vigor Con una fuerza Con una salud Extraordinaria Dios te va a dar Salud sobrenatural Como recompensa Por guardarte Para Dios A David Dios le dio Victoria Sobre sus enemigos Yo no sé Si te persigue La depresión La enfermedad Si te persiguen Los conflictos Espirituales Los problemas Matrimoniales Las maldiciones No sé quién será El que te está persiguiendo Pero quiero decirte Que tu recompensa De Dios Por mantenerte firme Luchando en la línea De Dios Es que Dios Va a vencer A todos Todos esos Tus enemigos En el nombre De Jesús Quiero activar Herencia Quiero activar Bendición Del favor De Dios Y quiero activar Sobre usted Todas sus recompensas Para que todo Venga junto En los próximos meses Sobre usted Lo quiere o no lo quiere ver Yo le invito A que se ponga De pie Por un momento Háblele a Dios Dele gracias Dios es tan bueno Que sabes Que es lo que hace Dice que cuando nosotros Le pedimos perdón Borra todas nuestras faltas Él no se acuerda De todo lo que hicimos Y dice Nunca más me acordaré De sus pecados El diablo Si anota Todo lo que haces Y él sabe Todas las veces Que te hizo caer Pero la Biblia Dice que el Señor Anuló el acta De los decretos Que tenía el diablo Que estaban contra nosotros Y que nos era Contraria Quitándola del medio Y clavándola En la cruz No quiero ningún dato De lo que hiciste Cada vez que le fallas A Dios Y le pedís perdón Dios borra todo eso Pero él Tiene una lista Completa De todas tus oraciones De todas tus peticiones Y de todo lo que merece Recompensa Y la va a soltar Sobre tu casa Sobre tu vida Y sobre tu familia Y tus hijos También tendrán Esa recompensa Aleluya No quiero entrar En su presencia A ver si Dios Me ama o no A ver si Dios Me dice Aunque hiciste milagros No te conozco No vas a entrar Yo quiero ser Alguien que el Señor Le diga Buen siervo Y fiel Sobre lo poco Has sido fiel Sobre lo mucho Te voy a poner Aleluya Aleluya Dice así Segunda de crónicas Cierro con este versículo Y voy a orar Segunda de crónicas 15 dice Pero esforzaos Vosotros Y no desfallezcan Vuestras manos Porque hay recompensa Para tu trabajo Hay recompensa Para tu obra No bajes los brazos No te rindas No desistas No te dejes vencer Por el bajón Seguí peleando La conversión De tus seres queridos Porque no solamente La vas a obtener Sino que vas a tener Recompensa Por la perseverancia Ustedes que están Allí conectados Que están viendo Esto en video No bajen los brazos No bajen los brazos Dios te conectó ahí Para que entiendas Que Dios te va a sostener Y que Dios Va a recompensar Tu perseverancia En el nombre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Señor Llore por los niños Señor te pido Que actives Tu favor Sobre cada uno De nosotros Enseñanos A valorar Tu favor No quiero ser De los que se burlan De tu favor Que andan coqueteando Con el pecado Porque sabe que Dios Siempre lo perdona Señor Quiero valorar Que tengo el favor Del cielo Sobre mí Lo quiero valorar Lo quiero valorar Señor Señor Gracias Gracias por que tengo Entrada libre al trono De la gracia Para encontrar Para encontrar Señor Ese corazón Bondadoso Conmigo Y tu misericordia Tu compasión Por mi situación Para encontrar ayuda A tiempo Cuando se lo pida Señor Yo oro Justicia Justicia en todas Las esposas Están llenos Dios dice Dios dice Te quiero llenar A vos Para darte herencia A vos Y bendición A vos Dios te va a llenar Y te va a dar autoridad Y te va a dar Poder Para establecer Las victorias De la cruz En tu vida Yo declaro Señor Que se plenifica La herencia En cada uno Te pido Que les traigas Revelación Que nos traigas Plenitud de revelación De cuáles Son las riquezas De nuestra herencia En gloria Ahora Ahora Desato la bendición Y la activo ahora Desato la herencia Y la activo ahora Y declaro Señor Que empiezan a caer Y a venir Todas las recompensas Todas 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 Le hablo a los invisibles A los que están sirviendo a Dios En un lugar donde nadie los ve A los que están Derramando lágrimas En la soledad Orando por personas Declaro la recompensa Sobre los intercesores De la madrugada Personas que simplemente Se despiertan A cierto horario De la madrugada Algunos días Algunas veces Y dicen Bueno voy a orar por este Voy a orar por aquel Voy a orar por aquel Y se va a dormir Después Como una cosa suya Y Dios dice Fuiste mi intercesora Fuiste mi intercesora En ese horario Y hay recompensa Nadie ni siquiera Se dio cuenta De que estabas orando Pero la recompensa Estaba siendo activada Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Recompensa Recompensa Por haberte afirmado Con Dios He aquí Yo vengo pronto Y mi recompensa Y mi recompensa Conmigo Mi galardón Conmigo Veo la mano de Dios Extendiéndose La mano de Dios Se extiende Se extiende Se extiende Se extiende Se extiende Y viene cargado De herencia Cargado De bendición Y del favor Cargado De tu recompensa No vivas Con una parte Todo es tuyo Bendición Herencia Y recompensa Declaro activada La plenitud De la bendición De la herencia Y de todas Las recompensas En el nombre De Jesús Y Dios dice Aquí voy Todo junto Todo junto Todo junto Todo junto El poder sobrenatural Es tu herencia Las victorias Que Dios te da Y los milagros Que Dios te da Es El favor de Dios Y cuando Dios Se sobrepasa Y te da Tantas bendiciones Si Señor Te pasaste ¿Por qué me das tanto? Es porque Por recompensas Él te corona De favores Y de misericordia La plenitud De Dios Sobre cada uno Ahora La plenitud De Dios Sobre cada uno Ahora Recíbalo 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 Ahora Bendición Herencia Herencia Y recompensa Activada Bendición Activada Herencia Activada Recompensas Activadas Están siendo Soltadas Una lluvia De la bendición Sobre ti Más 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 Los que están Conectados Los que están Viendo esto En video Reciban La impartición En este mismo Momento En que lo estás Viendo El cielo Se abre Para ti Y se activan Los ríos De Dios Para tu casa Para tu vida Y para tu familia Ahora Plenitud De bendición Plenitud De la herencia De Dios Y plenitud De las Recompensas De Dios En nuestras Vidas Reciba 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 Actívese Actívese Dígale A Dios Que usted No se va A rendir No te canses De hacerlo Bueno Vence Con el bien El mal Dice la palabra No te canses De hacerlo Bueno Responde Siempre Con bendición Vence Con el bien El mal Vénselo 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yo le propongo Que deje Que el río De Dios Caiga Sobre usted Mientras usted Simplemente Adora Y desata Esta palabra De bendición Que tiene La letra De esta canción Viene Bendición Viene La herencia Viene La recompensa ¿Lo crees? Se anima a gritarlo De nuevo Con fuerza Y terminamos Ahí va queriendo Ahí va queriendo Ahí va queriendo Ahí va queriendo Que desaté Todos los versículos Que leí Ahora Se activa 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 Viene 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 Solo de ti Algo grande Viene Algo grande Viene Lo puedo sentir Muy dentro de mi Viene 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 Solo de ti Algo grande Viene Algo grande Viene Créalo 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 Aquellos que en silencio Apretaron los dientes Con lágrimas Para sostener la fe Dios dice No te dejaré Hasta que haya hecho Todo lo que te he dicho La última Con gana Y la última Dios es fiel No te dejará No te dejará No te dejará No te dejará